Allá en la mesa del rincón Le pido por favor, me lleven la botella Quiero estar solo, ahí con mi dolor No quiero que alguien diga que le he rogado a ella Más bien quisiera que le cuenten, que le digan Que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo Y en los amores hay derrotas, por eso entre las copas Me vine a refugiar allá en la mesa del rincón Me llevan la botella, que no me vean llorar Amor Ja, 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 ja Música Música Allá en la mesa del rincón Yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra y una ayer sentí en la boca cuando dijo adiós Música De la que nunca imaginé llegar a enamorarme Música Y en los amores hay derrotas por eso entre las copas me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón me lleven la botella Que no me vean llorar Música 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 Música